Remolino en el camino Con su sembra entre las sancas Capite, rojo, pañuelo, patillas de botas Ellos navajas a la liga Ellos sufocan a la paja Ellas armaron de pala Ellos armaron sus espaldas De los actores del viso Siete, siete bandoleros baja Siete caballos caretos Siete retacos de plata Tracabuches con repiso Se hallan encima la facha Siete caballos caretos Dos, siete lejos de baba Siete chupas de caireles Siete, siete mandas de bezana Siete, siete, cuatro, 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 Ese es nuestro jefe, hermano, el capitán Luis de Vargas. Gracias.